A veces en la noche el miedo se descuelga Rondando mi vigilia y un vértigo me llena Entonces me protejo, callado me deslizo Y duermo en mi escondite, la cama de mis hijos Cuando sea grande quiero ser como mis hijos Como un paladín descalzo, un arcángel subversivo Energúmeno ilustre de pelotas y carritos Cuando sea grande quiero ser como mis hijos No sentir vergüenza nunca de ser frágil y emotivo No tener el tiempo encima y cantar Solo por instinto A veces en la noche la vida me arrincona Flagela mis creencias, me invade la zozobra Entonces cual conjuro en medio del peligro Pronuncio esperanzado el nombre de mis hijos Cuando sea grande quiero ser como mis hijos Como un paladín descalzo, un arcángel subversivo Energúmeno ilustre de pelotas y carritos Cuando sea grande quiero ser como mis hijos No tener el tiempo encima, no ser frágil y emotivo No tener el tiempo encima y cantar Solo por instinto Solo por instinto No tener el tiempo encima. Que sea tarde Que sea grande Félix Monrrh iza